muy buena mi gente miren cómo están llegando ese carro representa la dnsd ahí se encuentra dos personas dentro del carro y salieron tres detrás del carro y llegaron otros motores a un cahuach en gaspar hernández moca miren cómo llegaron entraron el joven estaba parado desde el suerte negro estaba parado normalmente en el cahuach y se lo llevaron miren ustedes ven en el vídeo claramente no le pusieron nada la dnsd nada le entraron los bolsillos no le entraron a el bolsillo lo meten en el vehículo sin averiguarlo oigan claramente sin averiguarlo este un caso distinto pero al la misma vez parecido a lo que pasó en la barbería lo único que este caso es más difícil porque el ficar que atendió este joven ni siquiera vio este vídeo se negó a ver los vídeos el muchacho cuando llega a la fiscalía le dicen al fiscal que le encontraron una funda de droga siendo mentira y el fiscal lo somete con tres meses de medida de coerción en la cárcel de la victoria esto pasó en gaspar hernández moca mi gente esperemos que se aclare este caso que a este joven lo ponga en libertad y que hicieron mirar un vídeo en la barbería espero que esto no sea una excepción todos los jóvenes nuestros están siendo perseguidos por esta gente le voy a dejar los datos de este muchacho a continuación y 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 Gracias.